Los habitantes de la comunidad de Santa Lucía, ubicada a unos 300 metros al sur del Parque Cuscatlán de San Salvador, aseguran que en esta parte de la quebrada La Mascota hay una cárcava profunda que amenaza sus viviendas. El caudal de la quebrada La Mascota ha crecido lo suficiente y ha formado una cárcava justamente en un radio de 25 metros a lo largo, una profundidad según estudios de protección civil de 2019-2020, prácticamente tenía 6 metros de profundidad. Viendo esa situación como se ha hecho de grande, pues estamos preocupados porque como si vemos hay varias familias que estamos al borde de esta cárcava. La cárcava comenzó a formarse hace cuatro años aproximadamente según los afectados. Afortunadamente, este día aseguran que recibieron la notificación del Ministerio de Obras Públicas que comenzarán obras de mitigación antes que llegue el invierno. Y nos ha prometido ya por orden del ministro que la ejecución de los proyectos o la obra de mitigación ya es un hecho, incluso empiezan hoy mismo, entonces estamos contentos. Se trata de una comunidad ubicada a la orilla de la quebrada La Mascota de San Salvador, donde vive cerca de un centenar de familias. Porfirio Mercado, Telenoticias 21.